hola cómo están este que le hables a la villa y estoy aquí en la afuera de mi casa está escuchando la campanita en las campañas de que tengo ahí y nada estoy grabando este vídeo para dejarles saber de qué estamos trabajando llevamos ya dos semanas esta semana va a ser la próxima semana mañana el domingo a las 6 de la tarde hora bogotá tenemos nuestro tercer mastermind y ha sido todo un éxito y la meta era que la segunda semana básicamente después de siete días y la gente estuviera haciendo dinero o por lo menos tuvieran alguna sign up son las personas que hayan registrado bajo su cuenta y hemos logrado que muchos muchos quizás un 50% de los participantes ya tengan personas debajo de ellos unos 1 2 3 5 10 personas hasta 12 y tengo una noticia verdad es que dos de ellos me están escribiendo de que ya tenía uno acreditado tenía uno tenía acreditado 50 dólares en su cuenta de paypal y otro tenía acreditado 25 y esa era la meta que se comenzará a hacer dinero rápido eso no es mucho dinero pero es mucho mejor que nada y la idea es que si usted sabe que usted en la segunda semana ya está generando algo de dinero o ya tiene algunas personas que se han registrado bajo bajo su enlace de afiliado en lo que estamos promocionando que van a ser unos 200 sitios diferentes que usted crea una una seguridad y una energía positiva de que va a funcionar ok eso lo que estamos trabajando hemos trabajado ya llevamos esta base la tercera semana estamos en la etapa ahora dijimos describimos lo que vamos a hacer la primera semana presentamos a las personas que pertenecen a más de main la segunda vez en semana le dimos comienzo le explicamos la diferencia entre unos y otros y ya esta tercera semana vamos a dejarles saber cómo es que nosotros hemos conseguido todos estos sitios donde hemos generado ya sobre miles de dólares en cuestión del más de main estamos hablando de lo que hemos generado fuera de eso la persona que está trabajando conmigo verdad el alumno que está trabajando conmigo sino también nosotros personalmente desde el momento que comenzamos a hacer las pruebas para el más de main hemos generado miles de dólares y nosotros queremos enseñarles a ustedes las personas que están ya tomando acción quiero decirles que tenemos hemos contratado una persona que va a estar trabajando con nosotros directamente por las personas que son más nueve citas y va a estar ayudando en el proceso de registración porque porque tenemos cinco personas que decidieron comenzar en más de main y no sabían absolutamente nada le hemos añadido lo hemos añadido ingresos tv la ingresos tv clásico y está en el más de main otros decidieron entrar a la ley garantizado y se le dio ingresos tv vela clásico y también se le incluyó el más de main y nosotros queremos decirles que tenemos una persona que hemos contratado para que trabaje directamente con ustedes no se nos quede atrás nunca nada porque porque la meta es esa que usted nunca se sienta que está en la parte atrás del vagón sino está al frente con todos nosotros esa persona va a estar ayudando la inscribirse los diferentes sitios y va a estar dejándole saber cómo cómo es que usted tiene que entrar la red de cpa como usted puede hacer para entrar la fuente de afiliados fuentes de de tráfico y cómo se utiliza el mismo en caso de que se utilice mismo pues no obviamente no se está garantizado porque si en el caso de lo que estamos haciendo nuevo no hacemos ninguno de esos tipos de track esto esto está buenísimo yo estoy súper contento porque estamos tratando de resolver problemas con el más de main porque era un más de main y estamos probando cosas nuevas y aquí lo que estamos generando ganancias y añadiendo las nuestras carteras como usted lo oyen ganancias y añadiendo a nuestra cartera para decirle para que tengan una idea de lo que estamos dando ayer conseguimos 100 dólares con un clic una comisión diciendo ahora con un clic y estamos hasta mañana hablando de todo esto porque se consigue este tipo de comisiones con tan poco dinero con un clic con una impresión de menos de un centavo punto 0003 hemos conseguido una comisión de 100 dólares imagínense esto funciona esto pica y se extiende y la meta es esta que nosotros podamos enseñar a ustedes a cómo conseguir porque yo le puedo del pescado pescado sería una de la oferta verdad y le estoy dando oferta por eso es que están en los 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 participantes de más se más y está generando este sign up y dinero de las registraciones y dinero en su cuenta de paypal en el caso de y qué pasa que éste yo le puedo dar pescado que es como lo estoy haciendo en todo lo todo toda la semana voy a estar dándole pescado pero para que vaya cogiendo el sabor de lo como cómo se siente ver el sabor del puntito desde lo que sea pescado yo quiero que usted también vaya comiendo y aprendiendo para que aprenda a pescar porque hay oportunidades que imagínense lo menos que generado son 10 dólares y lo más que generado son siempre hay 500 y 1000 dólares también si hay mucho y lo interesante que como está solo uno no tiene competencia pues básicamente lo que estamos haciendo es quedándonos con todo para nosotros aquí claro esto no es legalizado donde yo le doy usted la campaña pero aquí yo le doy como que le digo le enseñó cómo pescar ok y el pescado 15 diferentes ofertas que están trabajando y esas se las voy a pasar también a los de garantizados voy a hacer ofertas privadas como una que ya tenemos y dos tenemos y vamos a crear más de ellas y le voy a dar pero voy a estar compartiendo algunas de ellas con ustedes lo que está en el más de mayo y lo que están en ingresos tv sabe que tiene la mejor información de cpa tengo una oferta nueva y la va a estar dando mañana para que ustedes también la hagan una oferta nueva que paga 42 dólares y con 1.75 también he podido conseguir un list de 42 dólares lo voy a dar mañana esto no es este mastermind no fue enfocado en cpa pero nosotros hacemos cpa conseguimos ofertas nuevas y vamos a estar pasando este tipo de ofertas para que generen ganancias también que hay de todo hay de todo nosotros queremos que usted se sienta seguro de lo que está haciendo está haciéndolo con alguien que es súper responsable y que lo más importante es que que le funcione lo que nosotros enseñamos como le ha funcionado a las demás personas en los últimos 20 años que cumplimos en septiembre y octubre que llegamos trabajando con todo esto así que un abrazo para todos cuenta conmigo continuamos con legalizado y hay dinero para todo ok miren esto por aquí estoy en mi casa está mi casa está mi casa y algunos saben donde yo vivo que han venido por ahí uno de mis autos este es el otro ahí está la piscina y aquí tengo a team team nos vemos